San Vicente previene. San Vicente previene. Se han entregado un total de 29.215 raciones de almuerzo, cuyo desglose por sector es el siguiente. Escuela Párroco Miguel Bustamante de Pueblo de Indios, 6.911 raciones. Escuela El Libertador de Callejones, 5.501 raciones. Escuela Guido Asís del Tambo, 5.676 raciones. Instituto San Vicente, 3.760 raciones. Comedor Solidario a Domicilio de Requegua, 5.028 raciones. Jardín Infantil Cristóforo Colombo, 2.339 raciones. Además, en cuanto a otro tipo de ayudas sociales, a través del programa asistencial, tales como la entrega de medicamentos, exámenes médicos y suplementos alimenticios, sumados a los aportes en servicios funerarios, materiales de construcción y pasajes. La cifra de solicitudes, haciendo un total de 454. Asimismo, a la fecha hay un total de 7.545 solicitudes tramitadas y en gestión del Registro Social de Hogares. Queremos reiterar los agradecimientos a todos los particulares agricultores y empresas privadas que han donado alimentos a los comedores solidarios y le recordamos a la comunidad que para solicitudes de ayuda social puedan comunicarse a los teléfonos de la Dirección de Desarrollo Comunitario que aparecen en pantalla. Los instamos a cuidarse más que nunca y respetar la cuarentena territorial decretada para nuestra comuna el día viernes 14 de agosto. Para que se levante esta restricción es imprescindible en compromiso de toda la comunidad en el uso responsable de los permisos de desplazamiento y en el respeto de las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud como son el uso correcto de la mascarilla, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el distanciamiento físico y quedarse en casa. Ya que es la única manera de combatir el COVID-19. Un abrazo fraterno y muchas gracias.